Ahorita voy. Bueno pues. Buenas tardes a todas, a todos los presentes, a todas las mujeres de Rosarito, de Tecate, de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, no sé si ya hay de Ensenada también. Bienvenidas sean todas ustedes a este evento que organizamos con mucho cariño para todas las mujeres del Estado de Baja California y pues principalmente para las de Rosarito porque nos toca como sede pues ser las anfitrionas aquí. Y de verdad es para mí un honor estar con todas ustedes porque hasta me invade la nostalgia con eso de que estamos allá en México, estamos lejos, tres días allá, tres días aquí. No nos alcanzan para poderlas visitar y para poder atenderlas a cada una de ustedes. Por eso se dan estas reuniones para estar cerca, para estar junto a todas ustedes. Entonces yo les doy las gracias por estar aquí, las invito a que nos visiten, a que se acerquen al módulo que tenemos en Palacio Municipal en el segundo piso. El equipo de trabajo, su servidora los va a recibir de la mejor manera. Créanme que de veras las extraño mucho a toda la gente de Rosarito. Ya me siento solita, pero tengo a mi familia que son los diputados federales de Baja California que me acompañan. Quiero darle las gracias a nuestra dirigente Nancy Sánchez por acompañarnos, por tomarse el Día de la Mujer en Rosarito. A mi dirigente estatal de ONPRI, la diputada Carmen López Segura, que somos vecinas de Curul y que estamos siempre juntas trabajando al pendiente de todos los bajacalifornianos. A mi dirigente del PRI, secretaria general Dorita Esquivel, a nuestra representante de Tijuana, de ONPRI, de Tecate, de ONPRI, de Mexicali, de ONPRI. A la diputada Rosana Soto, que nos ha apoyado mucho también en el distrito 16, distrito 8. Pues la verdad, me gustaría mencionar a cada una de las mujeres que están aquí, que todas tienen un lugar especial para nosotras, para las turistas. Es imposible porque son muchas, pero saben que las quiero mucho, que las queremos, que estamos para servirles, que por eso estamos aquí de pie, trabajando y luchando por todas ustedes.